A continuación se explicará cómo realizar el trámite del certificado de notas a través del sistema académico AcademusOff de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Para ello, debemos iniciar sesión con nuestro usuario y contraseña. Una vez el estudiante o el egresado ha iniciado sesión, en el menú principal debe hacer clic en la opción Trámites. Al hacer clic en Trámites, se despliega una ventana en donde se listan todas las solicitudes que se han registrado. Para este ejemplo, no existen trámites iniciados. Para comenzar un nuevo trámite, debemos hacer clic en la opción del botón Iniciar Nuevo Trámite. Seleccionamos el certificado que queremos expedir y además seleccionar el programa académico que queremos certificar. A continuación se muestra una ventana en donde se resumen datos del egresado o del estudiante y una sección en donde se identifican los diferentes periodos que se pueden certificar. Seleccionamos los periodos que deseamos certificar y de manera automática, el sistema calcula el valor total a pagar. Además de ello, se tiene de una opción en donde se pueden dar mayor detalle del certificado. Para este ejemplo, utilizaremos la solicitud para internacionalización, para intercambio o solicitud para embajada en los Estados Unidos. Hacemos clic en Registrar y damos clic en Aceptar, no sin antes leer el mensaje informativo del sistema en el cual nos indica que, estimado usuario, usted va a iniciar una solicitud de trámite. Tenga en cuenta que sólo el inicio de la solicitud de este trámite no es suficiente. Para que sea completado, debe consultar el trámite y seguir los siguientes pasos. Pagar el valor del trámite, cargar el comprobante de pago y posteriormente confirmar el trámite. Una vez se ha realizado el registro, se nos muestra en el listado de solicitudes la nueva solicitud. Debemos identificar el número de la solicitud y el estado en el que se encuentra nuestra solicitud, en este caso pendiente de pago. Para tramitar el pago tenemos varias opciones. La opción presencial, es decir, que el estudiante puede ir directamente a uno de los bancos con los que la universidad tiene convenios y realizar el pago. O, realizarlo a través de la plataforma en línea de la universidad. Si se desea realizar el pago a través de la plataforma en línea de la universidad, debemos hacer clic en la opción pagar y posteriormente hacer clic en continuar con Avisor. Eso nos llevará a la plataforma de Ecolec en donde podemos tramitar el pago. Una vez hemos completado el pago, ya sea de forma presencial en un banco o a través de la plataforma Ecolec, debemos cargar el comprobante de pago. Es importante identificar del comprobante de pago el número del comprobante, pasarlo a formato PDF y subirlo al sistema. Una vez que se ha cargado el sistema, se habilita el botón Confirmar y enviar a la entidad. Es importante hacer clic en el botón Confirmar y enviar a la entidad, dado que si no se hace clic, la entidad no se va a dar cuenta de que ha habido una nueva solicitud. Cuando hacemos clic en el botón Confirmar y enviar, el sistema cambiará el estado de la solicitud. Es decir, ahora nuestra solicitud está pendiente de verificación. Pendiente de verificación significa que el área encargada de la universidad verificará que el valor del pago corresponda con el que aparece en el comprobante de pago. Además, que el número del comprobante de pago corresponde con el que aparece en el comprobante de pago. Si la universidad, al realizar la verificación, aprueba el comprobante de pago, se dará inicio al trámite de la realización del certificado de notas. Este trámite tendrá una duración de cuatro días contados a partir del día siguiente del que se ha verificado el comprobante de pago. De esta manera, finaliza el registro. Se le sugiere, se recomienda, tanto al estudiante como al egresado, ingresar constantemente a la plataforma de cada emusof para validar el estado en el que se encuentra el comprobante. Muchas gracias.